Me quiere tocar el corazón 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 Yo tengo que buscarlo, verás Yo tengo que buscarlo Estas son las mañanitas que cantan Rey David Hoy por ser cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, me despierta Mirad tu pasión Es para niños cantan La luna yace Un aplauso para la señora Mariela Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que no naciste Te las quiero Todas las flores Que la pila del bautismo Y a traigo Tu y señor Hoy por ser cumpleaños Hoy por ser Tus veinte años Te venimos a cantar ¡Bravo! Señora María Buenas noches Y muchas felicidades En el día de su cumpleaños Este es el regalo Esta es la sorpresa Que le tenía a su familia Toda la gente que le quiere Especialmente Marco Que nos fue a buscar ¡A México! ¡A México! ¡A México! ¡A México! ¡A México! ¡Con recoleta sucia! ¿Le gustó la sorpresa? Sí, mi amor ¿Usted esperaba esto? No Esperaba más ¡Vámonos! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Queremos hacer fiesta Así que necesito un machote Que saca a bailar esta chula ¡Un correteado! A ver Marco Vamos a ahorrar esa chula Vamos... ¡U¡No! Aplausos Allá en el rancho grande, allá en el mar y mi hija. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Qué 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 alegría, qué alegría! Vamos a felicitar a la señora María porque es seco para el corrido, un aplauso para ella, ¡bravo! Oye, a Marco también lo vamos a felicitar porque es seco para mover la chula, caballero. Señora María, ¿cuántos hijos tiene presente hoy día acá? Cinco. Cinco, que se pongan al ladito las mamitas, por favor. No, pero estamos ahí, no, no están los cinco. Ya, pero los que están acá, los que están acá, que se pongan los que están acá, porque eso. Vamos a tocar un temita dedicado especialmente a usted. Este temita es un bolerito con mucho cariño para usted.